Nuestros sueños y esperanzas viajan contigo. Le marginarán y matarán. ¿Cómo? Para ellos será un dios. ¿Y si un chico soñara con convertirse en algo distinto de lo que la sociedad tenía previsto? ¿Y si un chico soñara con convertirse en algo distinto de lo que la sociedad tenía previsto? ¿Y si un chico aspirara a algo más? ¿Sabe que en el fondo estoy un poco loco? Para algunos era un ángel de la guarda. Para otros, un fantasma que nunca ha encajado. Al final, les ayudarás a lograr grandes gestas. Estaba convencido de que el mundo no estaba preparado. ¿De qué es la S? El ser yo merece las luces. Recordad, recordad, mi esperanza es la venganza. Si, si tú quieres te puedes suscribir. No hay ninguna cosa que me haga más feliz. Volvete un señor. No hay ninguna cosa que me ag Zie. Lo mejor de no me 어디로 te dejar de estar aquí. No hay ninguna cosa que me excepto. ¿If coaster de la peroixas llame. No hay otro día. No hay algo que te da.